Hola, ¿qué tal amigos de Movimiento Latino? Estamos en el club del Consulado Cerca de ti. Hoy contamos con la presencia del consul, la María Custillo, que nos va a estar informando de esta etapa que está sucediendo, informados por el aeropuerto de Semerín. Que están diciendo que están hablando y haciéndose pasar por familiares que no son sus familiares, obviamente, y les piden dinero. De esta manera les sacan dinero. ¿Cómo puede el consulado aportar a nuestra gente a que se protejan en esta etapa? Bueno, sí, efectivamente, tal como lo mencionas, el aeropuerto nos informó a nosotros que está sucediendo, tal como lo mencionas, que de repente alguien en la familia recibe una llamada diciéndole que un familiar está detenido por autoridades federales en el aeropuerto y que para librarlos necesitan enviarles o depositarles dinero. La recomendación es que el consulado está haciendo, tomando en cuenta lo mínimo que nos está recomendando el aeropuerto, es primero que nada verificar la identidad de esa persona que supuestamente está detenida. ¿Cómo? Pues a través de preguntas personales a quienes les está llamando. Inmediatamente después verificar que esta persona efectivamente no se encuentre cerca de ningún otro familiar, hablarle a los demás familiares para ver si esta persona está con ellos y sobre todo no caer en pánico y no hacer depósitos ni transferencias ni enviar cheques ni nada, esperar hasta tener la certeza de que se trata esa persona. Nos informó el aeropuerto que esto está sucediendo últimamente aquí en el aeropuerto, en la ciudad de Fresno, en el terminal de Acemiti. Entonces pues le damos mucho la información para que no caigan en estafa, no sean víctimas de estafa. Cuiden su dinero, cuiden a sus familiares y no se van a equivocar, sobre todo verifiquen la identidad. Lo que siempre decimos, no pierdan la calma, siempre, también estén tranquilos, traten de pensar en tu parte. Y para recapitular lo que usted acaba de decir, checarla, checar que de verdad se trata de un familiar de ustedes. ¿Cómo? Pues llamándole a sus familiares, como mencionó usted anteriormente, fuera de cámara. Ya existen tantos medios de comunicación, Facebook, Instagram, Whatsapp, que puede comunicarse sin ningún costo con sus familiares para que así pueda verificar que realmente legítimamente es su familia. Correcto. Que la mayoría del tiempo no va a ser porque... Generalmente, bueno, aquí lo que es lo que hemos podido detectar es que se explota un poco el pánico que la gente siente en un momento. Obviamente, mi mujer quedó, mi mujer, 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 mi mujer. Todos tratamos de actuar lo más rápido posible para que esta persona no esté detenida, pero a veces no es ella. Entonces, antes de actuar, hay que pensar, hay que verificar la identidad. Y como bien lo mencionan, la mayoría de las veces no se trata de una detención de alguien. Pues muchísimas gracias por esta información. Y también hoy llevamos a cabo la feria de salud. ¿Nos quieren invitar? Así es. Ahorita mismo, en estos momentos, está desarrollando aquí en el consulado. Ya saben dónde está la Lulia e Inga. Tenemos nuestra jornada sabatina. Como lo comentamos las otras veces que nos teníamos la oportunidad de platicar, todos los meses abrimos un sábado para dar matrículas y pasaportes. En este momento estamos haciendo lo mismo. Si usted tiene su cita, llegue en tiempo para que la aproveche. Pero también estamos dando actas de nacimiento. Si usted necesita su acercamiento, se va a meter su pasaporte o su matrícula posteriormente. Puede llegar al consulado sin hacer cita. Adicionalmente, tenemos lo que son las consultas para DACA, para DAPA. Acérquese al consulado para que tenga información de primera mano. No se deje de tapar, volvemos a lo mismo. Venga para que conozca si usted puede ser el para DACA o para DACA. O si alguno de sus familiares lo puede ser elegible. Y también, durante esta misma jornada, tenemos una feria de salud en la que vamos a estar ofreciendo información relacionada con temas de salud. Uno de los más importantes y que nos preocupa en esta época de mucho sol de verano es el cuidado de la piel. Cómo prevenir cáncer de piel. Incluso que le hagan pruebas para ver en qué condiciones está su piel. Esto está haciendo el consulado de manera gratuita. Les invitamos a que se acerquen. Esto es sin cita. Acérquense. Para lo único que necesitamos cita es para el pasaporte y para la matrícula. ¿Y hasta qué hora van a estar aquí? Vamos a estar aquí hasta la 1 de la tarde. Así que ya saben, vénganse acá a informarse sobre toda esta información que ya nos dio aquí en Consul. Y pues continuamos con más de un movimiento latino.